Están dos enemigos, antiguos amigos, en el mismo sitio y por la misma razón. Contemplan el cuerpo silente que yace en el pecho, compañera y amante, que nos separó. En la vida hay cosas que no tienen sentido, y por más que busco la razón, ya la consigo. Cuando la verdad se oculta en el corazón, y no hay cosas suficientes para subir a su... Junto a ellos un niño con mirada perdida, pero inquisitiva, espera una reacción. Ambos se miran pensando y no espera la sorpresa, el mundo es la respuesta a aquella separación. En la vida hay cosas que no tienen sentido, y por más que busco la razón, ya la consigo. Cuando la verdad se oculta en el corazón, y no hay cosas suficientes para su liberación. Cuando la verdad se oculta en el corazón, y no hay cosas suficientes para su liberación. Junto a los tres llevan flores cada aniversario, al mismo sitio y por la misma razón. Junto a los tres llevan flores cada aniversario, Junto a los tres llevan flores cada aniversario, y no hay cosas suficientes para su liberación. Gracias.